Bueno, rápidamente, porque primero quiero agradecer a las asociaciones de víctimas, a la Federación, que haya venido a estar en un día, yo creo que muy importante, no solo para ustedes, sino para el conjunto del país. También quiero agradecer que haya venido la mesa del Parlamento Vasco, de mi Parlamento, y a los portavoces que han intervenido a lo largo de este proceso, que me consta que ha sido complejo, me consta que ha sido un proceso muy largo en el tiempo. El otro día lo contaba antes, haciendo memoria, las primeras cuestiones que fueron llegando al Parlamento Vasco fueron de allá, por el año 2002. Fíjense si, después de 20 años, esta ley llega aquí, la desesperación del conjunto de afectados y afectadas, que primero fue la ciencia quien le reconoció su problema, pero la política, a veces, puede resultar desesperante por llegar tarde. Pero es verdad que yo he venido aquí a hablar de enmiendas. Y tengo también que agradecerle al conjunto de grupos políticos que legítimamente presentaron enmiendas, que se hicieran caso a los afectados y las retirasen. ¿Por qué? Porque les voy a contar una consideración que me parece muy importante. Esta ley salió del Parlamento Vasco por unanimidad. Pasó por el Congreso de los Diputados y se aprobó por unanimidad. Y queremos, y les pido incluso a los que han presentado enmiendas, de las que luego hablaré, que también aprueben esta ley por unanimidad. Porque estamos haciendo justicia histórica con gente que muchas veces no tuvo esa escucha activa del conjunto de grupos políticos. Les decía que hablaré de las enmiendas porque, miren, yo ya lo hice en comisión. Les pedí que las retirasen. Porque me parecen alguna más de fondo. En fin, el negacionismo de género que ustedes tienen, terminológico, pues lo han traído hasta aquí. Bueno, es legítimo. Yo no lo comparto. Porque es uno de los ejes vertebradores y vertebrales que tenemos que atacar si lo que queremos es que no se produzca desigualdad en nuestro país. Y la segunda sí me parece de mucho calado. Porque ustedes le quitan la condición de víctima, dejándolo como afectado. Y claro, aquí ustedes confunden casualidad con causalidad. Una casualidad es que usted y yo salgamos a la plaza de la marina y una baldosa nos haga tropezar. Y puede ser fruto de una casualidad y tenemos un accidente. Pero es que aquí hay causalidad. Aquí hay ciudadanos y ciudadanos que a lo largo de su vida fueron a trabajar y de una manera silente fueron perdiendo la vida. Fueron teniendo patologías que le hicieron disminuir su capacidad física o fisiológica. Y algunos hasta la muerte. Por eso les debemos ese reconocimiento. Y por eso aquí tenemos que cerrar el círculo con la creación de ese fondo y reparar algo en lo que la política a veces, pues como les decía, llega tarde. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Déjenme que les diga que me siento orgulloso como miembro, como ciudadano de Euskadi en poder estar aquí. Y le quiero dar las gracias a mi grupo en haber tenido a bien que sea yo uno de los que esté como ponente en esta ley. ¿Por qué hoy estamos haciendo historia, señorías? Porque hoy el Senado sale a la calle y la calle entra en el Senado para reparar algo que tuvo que hacer hace mucho tiempo. Señorías, termino porque creo que hay un amplio consenso. Espero que haya unanimidad. No voy a decir aquí partidismo. Hemos tenido ya muchas horas de debate. Pero sí les digo que con orgullo hoy podemos decir que la política responde ante un problema de trabajadores y trabajadoras que madrugan para que España avance. Y yo me veo reconocido en ese país que se mira en el espejo de la dignidad. Esa España es en la que yo creo y esa es la que vamos a seguir defendiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.